¿A quién le vas a decir gracias? ¿Papi? ¿A quién le vas a decir gracias? Gracias, Pat. Gracias, Italicha y Tomoto por los huevitos. ¡Bien! Ok, vayan, ábrelos. Gracias, Italicha y Tomoto. ¡Qué pena! ¡No me te ayuda, ¿ok? ¡No me te ayuda! ¡Gracias! 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 A ver ¿qué tiene dentro? A ver, vamos a ver ¿qué tiene? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ábrelo, ¿qué tiene? ¿Qué es? A ver el papelito A ver qué es A ver A verlo Ok, yo miro el papelito, tú abre este Ok Bueno, ahí lo dejamos Tengo que ponerlo juntos Papi ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Papi Ni me dijiste nada A ver, let's see what the second one is A ver I like when they have little cars It's easier And all these little, yeah Oh, nice ¿Qué tiene adentro? It's easier I like when they have little cars No No, it's easier No, it's easier No No, 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 no 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 ¿Qué hace? Vamos a abrir y a ver qué tiene. A ver, a verlo. ¿Qué tiene? ¿Un anillo? ¿Un anillo? Un anillo. ¿Anillo? Y a ver, ¿qué más tiene? Un pano, un anillo. A ver, mi hija, no me quedas en esto. Sácalo, tengo. A ver el papelito. Mira. Mira. A ver, está tu abuela llamándote ya. Mira, mira. Mira, un toys. A ver, ¿qué son? Un toys. Un toys. A ver, el papelito. A ver. Some of the toys I really know on the inside. Oh, this is like a little stand. Put them together after. Oh, that's sick. It's like a little, those little, oh, sí, you put them together. Let's see, like little toys. I like when there's a little car. Mira un carato chiquitito. Uh-huh. Uh-huh. I can't know the little chocolate bar. Sure. How about it? But the chocolate is really good. Oh, yeah. We're going to have the chocolate wasted by the time he's done. By the time he is done. A ver, ¿qué es, niño? A ver. Mi malito que tiene, mi malito niño. Un pingüino. Un pingüino, sí. Un pingüino. Un pinino. I don't know what he's talking about. Cúrele, dámelo. Dáme los huevitos. Yay. Muchos huevitos. Yay. Hay papel. Uh-huh. Ay, con el papel. Mira, abre este. Abre este, here. Mami te lleve con el papelito. El papel en la cama va a ser. No le gusta el juguete, pero sí le gusta el chocolate, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué? Ay, 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 ay? An oink oink there. Here, oink, there, oink. Everywhere, an oink oink. Hi, cutie. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, carrito ¡Carrito! ¡Yee! ¡Carrito! ¿Qué es eso? A ver la foto del carrito ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos a echar un chocolate aquí mientras Le echamos una bolsita A ver, abra este ¡Cúbrele! Abre ese Ese es el del carrito, ¿no? ¿O hacen otro? ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, son de cartitas! ¡A verlas! ¡Truiri cartitas! A ver Mira Mira Ahí viene el carro ¿Ahí viene el carro? Muévelo Porque se ve en 3D ¡A verla! Sí Paper ¿Cómo se ve en el carro? ¡A verlas m девuas m Yo le voy a cracker así y poner el chocolate en el lado y abrir el jugador. Pero no, él quiere comer todos. No, no, no. Yo le voy a rush, you can see the rush. I know, right? He's sick, so I want him to feel better. A ver. This is cool. What is it? I don't know where it is but it looks cool. Abel, a picture. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!